TotalRD.com, la más actualizada. Internautas hallan un botón de emergencia en el pecho de Hillary Clinton. Alphabet, la matriz de Google, protagonista en Wall Street. Facebook lanza medidas para combatir noticias falsas en comicios de Brasil. Un anciano de 80 años es tragado repentinamente por la tierra. Michael Cohen filtra grabación en la que habla con Donald Trump sobre pago a ex modelo. Demi Lovato está despierta y con su familia tras aparente sobredosis. Twitter bloquea las cuentas que cambian su nombre a Elon Musk. Congresistas le piden a obispos que los dejen legislar. Récord en la industria, Sony presenta un sensor de 48 megapíxeles para cámaras de smartphone. Cumple 75 años Mick Jagger, el más joven de los viejos rockeros. Hospital interrumpe tratamiento de embarazadas tras muerte de bebés. Esposo de la actriz porno Stormy Daniels, empugna con Trump, le pide el divorcio por adúltera. Amplía estas informaciones en TotalRD.com, by Cachicha. Música residual interrumpe tratamiento de embarazadas. Música ambas adúl tener una relación significativa tanASON. Música adrenalina de.com tomaría Torah en el bölarken, presenta todo una relación significativa tan Bosch ordemainí. O sea, aquí está respuestas que han obtenido a Notchilipinda. Música Gracias por ver el video.